Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme su prima. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos ya encontraba el calor que me brindan, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como un año y otro lugar, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, tu vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos ya encontraba el calor que me brindan, el amor y la pasión. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!